Es que Marcelo a día de hoy es un jugador anticompetitivo Jugar con Marcelo es jugar con uno menos Nacho no está, no, Nacho está lesionado Está lesionado Nacho, está lesionado Carvajal Odriozola, Odriozola no sé si al final ha entrado en la lista, creo que no, eh Pero aunque haya entrado, sale de lesión Militaos positivos o Orkogi Y tampoco está militao para jugar de lateral, eh Tampoco está militao para jugar de lateral Ni mucho menos Decís que Hazard vuelva a su nivel Hombre, digo que Digo que tiene que tener continuidad A partir de la continuidad, pues, eh, podría ser Pero lo primero es que tiene que tener continuidad Juego el otro día un rato contra el Mochiglampax No sé si fueron 20-30 minutos Juego 60 minutos Eh, contra el Huesca Contra el Inter en principio va a ser titular también Veremos si también juega esos 60 minutos o juega un poco más No lo veo acabando el partido, pero sí unos 60-70 minutos Creo que podría estar en el campo Y la clave es que tenga continuidad Que no vuelva a tener molestias Y a partir de ahí, pues Confiar en que Hazard pueda recuperar su nivel Pero la clave es esa Que vuelva a tener continuidad Si no... Si ahora de repente juega contra el Inter Y empieza otra vez a tener molestias Pues a ver qué hacemos Estoy haciendo... Estoy haciendo algunos cambios De cara... De cara al partido que se nos viene Voy a dejar a Messi Voy a quitar a Lukaku De cara al partido que viene ahora Porque después Jugaremos en Champions Bueno, he hecho algunos cambios Voy a poner a Ronaldo en portería también Igual son demasiados cambios Igual perdimos contra Udinese Espero que no Me ha parecido ver antes que Sassuolo estaba a 9 Me gustaría que siguiese a 9 Me aburre la simulación rápida, tío Es que me aburre la simulación rápida Es que es un asco, tío La simulación rápida es un asco, tío Es que antes Nos tiraba dos veces el parme y nos marcaba dos goles Y ahora Udinese ha hecho lo mismo, tío Una oportunidad... No lo veis, pero es una oportunidad de gol Y un gol, tío, siempre Siempre hace lo mismo, tío Cada vez que tiene una oportunidad de gol Es gol en contra, tío Tenemos el gol, haberás perdido Contra Udinese Tenemos el gol, haberás perdido Contra Udinese Es que toca... Tócate los huevos, tío Tócate los huevos, tío Pues nada, tío Llegamos muy bien el día Y llega Udinese Y nos saca un empate, tío Es que la simulación rápida, de verdad, tío Simulación rápida, tío Qué pereza Es que es una pereza la simulación rápida, tío Si la simulación visual fuese más rápida Os aseguro que haría siempre simulación rápida Porque es que lo de la simulación visual, tío Es que toca los huevos, tío Muchísimo Bueno, Messi está muerto Messi está muerto, tío 85 de forma Bueno, no está muerto Pero sí que habrá que quitarlo en la segunda parte Si o sí Depay también está bastante cansado También es clinear Puede que sean los tres cambios Podrían ser perfectamente los tres cambios De cara al siguiente partido Vale, pues... Es que no creo que vaya a tocar mucho más Voy a poner a todo aquí en lugar de Kolarov Vale, él está un poco cansado Pero lo voy a dejar igualmente Y así... Así que vamos a ir a enfrentarnos a Chelsea El 11 de Chelsea con Kepa, James, Thiago Silva, Sergio Ramos y Marcos Alonso ¿No habían fichado Tagliafico? Me suena a mí Tagliafico Lo tendrán en el manquillo Daily Bleak en el centro de campo con Ganté Ficci, Ficci, Castillejo Y en punta de Ativo Werner Bueno, el Chelsea que hace 302 fichajes por temporada, por lo que veo Nos vamos a enfrentar a ellos En Stamford Bridge Ganamos 1-0 en San Siro Y ahora se trata de mantener ese resultado No sé si... De inicio le voy a decir a los laterales que se queden atrás Id con calma, eh Id con calma Y quedaos atrás De inicio Y según vaya habiendo partido, pues iremos cambiando eso Chelsea Interterminado Vamos a Stamford Bridge Para enfrentarnos al equipo Blue Con 32 fichajes de esta temporada Y nada, pues a por los cuartos de finales de la Champions Que vamos A ver por donde sale esto A ver por donde sale Me guau Vale, ya con este agua estoy preparadísimo Ahí lo vemos Tiene Havertz, Tagliafico, Chilwell Tiene 3 laterales izquierdos No sé dónde va Eh, Pulisic, Chilud Bueno La juega Chelsea Canté abriendo para nadie Porque corta Davies Vignaldum con Brozovic Este es Eriksen Brozovic no Abriendo para Leo Messi Creo que se ha metido fuera de juego No, no ha sido fuera de juego Falta No, no voy a sacarlo Porque esa no es para tirar la directa Eso es para centrar Esa es la posición Para el centro Leo Messi No remata Vignaldum No remataba Depay Ha rematado Vignaldum después Pero se ha ido al lateral de la red Canté Con el 22, ¿quién es? Zilets Vale, Zilets Toca atrás para N'Golo, cante Canté, cante con espacio Ojo, corta Vignaldum Y recibe Leo Messi Abriendo para Depay Atrás Leo Messi De nuevo Vignaldum Deja para Brozovic Abre para Romeluca Con el lateral del área Tiene que dejarla atrás Para la llegada de Asraf Este es Brozovic Brozovic que pierde Y va a salir Echelsi con Zilets Abre para Castillejo Sí Castillejo Pierde delante de Jiménez Y el árbitro ha quitado falta La va a poner Marcos Alonso La saca la defensa Es córner Para Echelsi Quería poner la Pizzi Ese es Werner El balón la acaba sacando Brozovic ¿Va a llegar Eriksen? No, no va a llegar Eriksen Balón para Los Blues Se la lleva Marcos Alonso Deja para Zilets Ese ¿Quién es? Blin O Zilets de nuevo Pierde delante de Jiménez Y salimos de nuevo Depay con Lukaku Lukaku Todo que atrás para Vignaldum Este es Eriksen Eriksen para Depay Depay dentro del área Salva Kepa Y va a ser córner Christian Eriksen La va a colgar No llega nadie a remate Es córner de nuevo Christian Eriksen Otra vez al lanzamiento Y la vuelve a sacar La defensa de Chelsea Messi con Eriksen No Messi Atrás Asraf Brozovic con Asraf Lukaku dentro del área Que se va el defensor La pega y marca Lukaku Lukaku o Lukaku Es increíble Es que Lukaku es increíble Lukaku Yo no sé cuánto gol Le va a marcar en esta temporada Pero es una locura Lo de Romelu Lukaku La juega El Chelsea Que ahora mismo Tiene que marcar Tres goles El Chelsea Necesita Tres goles Lo tiene muy difícil Werner Que se va a descirinear La juega Creo que era Ziyech Ziyech con Castillejo Y después de que Castillejo tire Han llegado Y le han hecho penalti Ya había tirado Ya había tirado Ya había fallado Ha llegado tarde Y es penalti ¡Le ha adivinado el sitio! ¡Tío! Le ha adivinado el sitio Se ha tirado tarde Se ha tirado tarde Le ha adivinado el sitio Le ha adivinado el sitio Y no sé por qué no ha llegado Se ha tirado tarde Se ha tirado tarde Andanovic Pues nada La jugada del Chelsea Iba pegadísimo Iba ajustadísimo El penalti de Werner Y ha acabado entrando Iba tan ajustado Que ha entrado Pues nada Esta era prácticamente La última jugada De la primera parte Que va a acabar Con empate a uno El empate a uno Me clasifica a mí El Chelsea necesita Dos goles más Ha marcado de penalti En una jugada En la que ya habían fallado Ya había parado Andanovic El tiro de Castillejo Pero es lo que hay Cambios Pues voy a entrar a Messi Porque lo he visto cansadísimo 68 de forma Al descanso Voy a entrar a Messi Voy a sacar a Guamangituka Skriniar también Está cansado Pero no tanto Creo que lo puedo aguantar Un poco más en el campo Igual que a Memphis Dice Pai Pero Messi Messi estaba ya Para irse Depai que va a dejar Defender Pues sí Depai que va a dejar Defender Voy a mantener arriba A Guamangituka ¿Por qué? Porque está fresco Y es rapidísimo Vamos a mantener A Guamangituka arriba Que Depai Pues siga bajando Que siga bajando A defender Y los laterales Se han quedado bien atrás Así que con ellos atrás Bueno Los vamos a mantener En la segunda parte Es que tenemos dos laterales Que son casi carrileros Asraf y Davies Que incluso son jugadores Que han jugado de extremo Entonces Es mejor que se queden atrás Mejor que se queden atrás Porque si le doy libertad Se pasan el partido arriba Asraf Toca para Brozovic Este con Wijnaldum Vamos a ver Wijnaldum Toca para Memphis Depai Dentro de la área de Depai Depai Que se va del defensor Quería ponerla Pero La ha perdido Y sale ahora Chelsea Con Engolo Kanté Deja para Werner De nuevo Engolo Kanté Atrás el balón Para De Leibling Kanté Kanté Que entra De Sale Jiménez Corta El rechazo La que ha ido a Castillejo Castillejo Que conecta ahí Con Marcos Alonso De nuevo Samu Castillejo Recupera Asraf Y el balón de Eriksen Que rechaza La defensa De De Chelsea Skiriniar Skiriniar con Brozovic Marcelo Brozovic Con Eriksen De nuevo Brozovic Mira Lukaku Demasiado largo Demasiado largo ese pase Demasiado largo Corta Jiménez Y recuperamos el balón Davies Tocando para Skiriniar Este es Brozovic Con Wabangituka Eriksen Eriksen Que abre para Sila Wabangituka Va a llegar a la línea de fondo Es corner Y yo voy a hacer cambios Es corner Y yo voy a hacer cambios Ahora sí Voy a quitar Voy a quitar a Depay Para sacar a Cilce Sacamos a Lukaku Aquí ¿O qué? Venga Voy a cambiar a Lukaku Con Wabangituka Vamos a poner a Cilce En punta Y el otro cambio Va a ser Tapsova Por Skiriniar Vamos a poner Apoyo defensivo básico A los extremos Sí Apoyo defensivo básico A los extremos Cilce Que se quede en el centro Y que se quede arriba Y vale Y más o menos Porque va a dejar un poco A defender Lukaku Y Wabangituka Por Por eso Por esas bandas Vamos a poner a Eriksen Al remate Ha sido Cilce Y ha atrapado Kepa La Juega Zijets Con Werner Werner busca Pichy Ese era James Atrás con Deliblin Deja para Kanté Kanté que tiraba desde ahí Ha rechazado De nuevo Deliblin Abriendo para Pichy James en el lateral del área Toca para Pichy por dentro Ojo Ojo a los rebotes Ojo a los rebotes Balón de Zijets ahora El tiro De número 10 Quien es Pulisic Que lo ha rechazado Jandanovic Y la sacamos Con Davis Jandanovic hablando Brozovic que abre Para Lukaku Con mucho espacio Por el pase para Eriksen Y se con Cilce Que no sé si ha tirado No sé si se le ha quitado La defensa Pero me parecía Ocasión de gol Clarísima Parecía clarísima Zijets Ojo Ojo Zijets Vale Corta bien Jiménez Y vamos a ver Si salimos ahora Eriksen Abriendo por Aguaman Y Tuca Davis atrás La cambia de banda Y el partido Se ha acabado ¿Ganamos? No, no ganamos Empatamos En Stamford Bridge Y estaremos En los cuartos De final de la Champions Ahí está Gol de Werner De penalti Gol de Lukaku Como siempre Para nuestro equipo Y estaremos En cuartos Se me congeló Directo Solo a ti ¿No? Solo a ti ¿No? Voy a comprobarlo Sí, sí Solo a ti Está congelado a ti ¿Cuánto presupuesto Tienes? No sé Pero como el presupuesto Se mantiene De una temporada Otra De todas formas No pasa nada Si no gasto dinero No voy a perder Ese dinero Por así decirlo Ese dinero Se me va a mantener Para la siguiente temporada ¿Estáis viendo Los resultados? ¿Estáis viendo ¿Estáis viendo El resultado De la segunda eliminatoria? El Bruja Se ha eliminado Al Barça El City Ha eliminado El Sevilla El Madrid El Manchester United La Juve Al loco Como dice Moscú El Dortmund Al Atalanta Por gol Y fuera de casa El Atlético Se ha cargado Al París Al Jarmengo Ojo a eso Y el Liverpool Al Porto El Barça Carré No, no, no El Barça Que Bruja Se ha cargado Al Barça Joder Yo gané La Champions Con el Barça En la primera temporada Yo gané La Champions Con el Barça En la primera temporada Y aquí el Barça Va y se la pega Contra las Brujas Yo no digo nada Yo no digo nada Vale Al Sassolo Ahora le sacamos Siete puntos Eran nueve antes Pero con el empate Contra Odinense Pues me ha recortado dos Y se sitúa A siete puntos Ahora mismo A la clasificación A falta de Diez jornadas Vale Pues ganando Ocho partidos Somos campeones Los números son muy fáciles ¿No? Si ganamos Ocho de los partidos Que quedan Somos campeones Pues hablando De Brujos Madre mía El caramelito de cuartos El caramelito de cuartos Para nosotros Madrid-Juventus Creo que vamos a ver Madrid En el Dortmund-Liverpool Diría que el Liverpool Y en el City Atlético de Madrid Diría que el City Y a nosotros Nos ha tocado El caramelito Del Brujas Nos ha tocado El caramelito Del Brujas Veremos por donde sale El caramelito Del Brujas Veremos por donde sale Si no es ahora La revelación De la Champions Y me meten Un 4-0 En el Global Pero lo más normal Es que eliminemos A Brujas Y lleguemos A semifinales Que ya sería Sería brutal Sería brutal Llegar a semifinales Para mí Yo creo que llegar A cuartos Es ya un objetivo Cumplido en el intento De hecho no sé Cuál es el objetivo Que nos marca el juego Pero yo creo que Llegar a cuartos Ya es un objetivo Más que cumplido En la Champions Nuestro equipo No está para ganar La Champions Entonces Creo que Nuestro equipo Está para esto Para llegar a cuartos El objetivo De la directiva Es llegar a la final Bueno Se han pegado Una fumada aquí Tremenda El objetivo Del Inter de Milán A día de hoy No es llegar A la final de la Champions Yo creo que En los cuartos De final Es haber cumplido Muchísimo Si nos cargamos A los Brujas Y llegamos a semifinales Yo diría Que la Champions Ha sido un éxito Rotondo ¿Vale? Pero ya veremos Ya veremos Que el Brujas Es el caramelito De cuartos Eso es así Ahora bien El caramelito Nos puede eliminar ¿Vale? Nos puede eliminar Pero yo no veo Que el Brujas Sea por ejemplo El Ajax De hace dos temporadas O la Atalanta De la pasada temporada Yo creo que El Brujas Está por debajo De ese nivel No creo que sea Revelación hasta ese punto ¿Se ha cargado el Barça? Si se ha cargado el Barça Pero bueno El Barça El Barça El Barça El Barça Vale Vamos a hacer ahora La Atalanta Cuarto partido De la temporada Contra la Atalanta Después de Enfrentarnos A doble partido De la Copa Y enfrentarnos Evidentemente Y la primera vuelta Es el último partido Hasta después Del parón de selecciones Así que voy a hacer Los retoques mínimos Sacar aquí Por ejemplo Arturo Vidal Sacar aquí Por ejemplo A Edmond Tapsova Y Sacar a Dodo Por ejemplo Sacar a Bastoni Por ejemplo Sacamos aquí Un poco de De jugadores Frescos Y voy a dejar A Lukaku Para que siga Quitaría a Lukaku Pero lo voy a dejar Para que siga aumentando Sus goles Creo que no necesito Cambiar instrucciones De nadie Porque Sobre todo Las instrucciones Las cambian La zona ofensiva No, mira Pues sí Sí tengo que cambiar Instrucciones Contra la Atalanta Porque pusimos Ante las instrucciones De que los laterales Se mantengan atrás Y los de arriba Se queden arriba Para que ataquen Esos espacios Que deja la Atalanta Que ya lo vimos En el partido de Copa Así que en cuanto empiece Paro Y miro eso ¿Qué pasa con el Barça? Lo eliminó el Brujas Sí, sí, sí Ojo que te puede eliminar El Brujas A ver, como poder Puede eliminarme Como poder Puede, pero No lo creo No lo creo Comienza la partida Contra la Atalanta ¿Vale? La Atalanta de Gasperini Una vez más Y la Atalanta de Caldara Caldara que sigue Estando cansado Tío, ¿qué pasa? Que no le dan descanso A Caldara, tío O que es un jugador Con una resistencia muy baja No lo sé Fuera Brozovic Con Arturo Vidal Abre para Memphis Depay Demasiado largo El pase Y va a sacar De puerta Golini No llega Davis Y ojo que le ganan Ahí la espalda Está jugando Muriel Dubán Zapata Y Miranchuk Fuera Gosens En el carril izquierdo Gosens Atrás con Derrón Vamos a ver Derrón Juega con El Papu El Papu con Zapata De nuevo el Papu Y salva Sabien Zandanovic El Papu siempre creándonos Muchísimos problemas Eriksen Balón para Lukaku Creo que es fuera de juego Es fuera de juego Pero se que plantaba solo Por nada, ha sido por nada Vidal con Depay Atrás con Arturo Vidal Juega para Eriksen Eriksen Que se ha equivocado Se ha equivocado Porque Depay estaba saliendo Miranchuk Atrás con el Papu Derrón De nuevo el Papu Gómez El Papu que abre para Gosens Gosens que va a llegar Porque ya el pase atrás Ha llegado Y menos mal que ha llegado Tapsua Arturo Vidal con Lukaku Abriendo para Memphis Depay Va a llegar Sí, va a llegar Depay Va a llegar Depay Toca atrás para Brozovic Brozovic con espacio La pone para Messi Demasiado larga Caldera está muerto Minuto 26 del partido Yo no digo nada Depay No digo nada Messi Jugando para Arturo Vidal Atrás con Brozovic De nuevo Arturo Vidal Arturo Vidal Que busca apoyos Ha sido falta Ha sido falta Ha sido falta Voy a intentar pegarla Voy a esperar a que se pase el tiempo Para intentar pegarla Está un poco lejos Está un poco lejos Está un poco lejos Tengo algún jugador Con una potencia Brutal Bueno, sí Lukaku, ¿no? 89 de la potencia Lukaku Lo que pasa es que tiene muy poca precisión 87, ¿eh? Depay Hostias, Depay En fin, Depay La veo muy difícil Porque está muy lejos Qué mal va, ¿no? Tío, si estoy apuntando No se ha tirado las faltas No se ha tirado las faltas No sé por qué eso ha ido así, tío Si le ha metido un efecto Así Si es que la verdad Se ha visto el efecto Que estaba así ¿Por qué ha cagado el balón Allí tan lejos? No lo sé No lo sé No lo sé Bueno, juega Atalanta Tampoco creo yo Que les hemos marcado gol Ahí De falta directa, ¿no? Y de jugada Pues tampoco lo creo No se suelen marcar goles En jugadas así La jugada el Papu Con Miranchuk A ver para Gosens De nuevo el Papu Conecta con Zapata Por dentro El Papu atrás con Derrung De nuevo el Papu Que Acapada todo el juego De su equipo Este es Muriel Abriendo para Tello En el carril derecho Delante del Tabsova Con el centro Tello La saca Bastoni Y vamos a intentar salir A la contralora Con Leo Messi Jocando atrás con Bastoni Brozovic Con Ericsson De nuevo con Brozovic Y se acabó la primera parte Con un 63% De posesión de Atalanta Y sin prácticamente ocasiones La tiene Brozovic Jugando con Ericsson Este es Arturo Vidal Con Lukaku Lukaku abre para Depay Siempre buscan a Depay ahí Atrás con Davis Este es Brozovic Brozovic con Ericsson En la frontal Ericsson se va El defensor La deja para Romelu Lukaku Y rame a Lukaku Que no falla Es que no falla Es que este día Lo mete todo Lo mete todo Tío Es brutal Pues gol de Lukaku Nos ponemos por delante Y eso es bueno Eso es bueno Y esto es un partido En el que no necesito Hacer rotaciones Así que Sé que aguantar esto Todo el partido Se aguanta No creo que lo haga Pero Pero ya veremos Ericsson Atrás con Dodó Brozovic Mucho Lukaku 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 que pierde Recupera Brozovic Arturo Vidal La deja para Messi Messi con Vidal Vidal con Depay Y Memphis Depay Que hace el segundo 0-2 minutos 60 De partido Pinta bien Pinta bien Pinta muy bien esto Ya con dos goles Si me puedo permitir Hacer algún cambio Dar descanso Que juega alguno De los jóvenes Vidal con Depay Ojo 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 Depay Estaba entrando Estaba entrando Para hacer el tercero The room Con Miranchuk Abre para Christian Tello Tello que se va a tirar largo Delante del Davis Corta Davis Se saque de banda Y yo aprovecho Para hacer Mis cambios Pues mira Lukaku Ha marcado un gol Tómate un descanso Tómate un descanso Que tú ahora Vas a ir con la selección belga Y necesitas Necesitas Recuperar la forma Vale Me queda un cambio Podría sacar Estefano Sensi Podría sacar a Sensi Ha sacado a Varele En el lugar de Ericsson Podría sacar a Sensi O podría sacar a Colaruz de central Tío Colaruz de central Puede funcionar bien Puede funcionar perfectamente De hecho Dejame un momento A ver, a ver, a ver Que me he metido sin querer Que me he metido sin querer Colaruz tiene De lateral tiene más 5 De central tiene más 6 Tiene incluso más valoración De central que de lateral Me parece lógico Colaruz terminó su carrera De City jugando de central Vale Pues Quedarse atrás al atacar Sí No voy a cambiar nada Realmente Simplemente hace que se quede En el centro Y ya está Ahora se harán los cambios Cuando se pare el juego Vale Pierde Atalanta Y salimos a la contra Depay Atrás con Arturo Vidal Este es Davies Abriendo para Memphis Depay De nuevo Arturo Vidal por dentro Ya Preparada Depay Este es Davies De nuevo Arturo Vidal Deja para Brazovic Brazovic con Lukaku Lukaku creo que estaba Fuera de juego No lo estaba Pues he equivocado Eriksen que filtra ese pase Para Depay Madre mía Si hubiese llegado ese balón Si hubiese llegado ese balón Brozovic Con Varela Este es Brozovic de nuevo Nicolo Varela Con Vidal Varela 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 Que se plantaba Pues prácticamente solo Delante de Golini Sale Atalanta Tello Con Muriel Pierde Muriel Arturo Vidal Juega con Tapsova Brozovic con Varela Este es Depay 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 Que pierde No pasa nada Ya a estas alturas de partidos No pasa nada Derrum Con Miranchuk Zapata Tocando con Malinowski De nuevo Zapata Ha habido Ha habido fuera de juego por ahí Y esto se va a acabar Ojo que corta Tapsova Ese balón de Zapata Pues ya está tío Pues ya está Pues 0-2 Pues Tres tiros Dos oportunidades Un tiro y una oportunidad Para Atalanta Tres puntos Y una victoria Que nos permite seguir Como mínimo a siete puntos De esa solo Y que si antes Eran ocho victorias Para ser campeones Ahora ya solo quedan siete Bien ¿Cuándo empezó el directo? Pues el directo empezó hace Una hora Una hora exacta Hace que ha empezado Me va pésimo el directo Suba mal el directo A ver un momento Vale Porque hoy parece que Hoy parece que no he pillado No he pillado Los servidores Tío Hoy no he pillado Los buenos servidores de Twitch Y Hoy pues ha tocado Que sea un directo a 720 Y que lo tenéis que ver En esta calidad O no hay otra No podéis bajar la calidad Por lo que veo Hoy estoy en un servidor En el que no puedes Cambiar la calidad Algún día Cuando sea afiliado De Twitch Pues Pues no tendré Que tener la suerte De los servidores Sino que siempre tendré Servidores en los que Podáis elegir la calidad Pero para que sea afiliado De Twitch Todavía queda Todavía queda Vamos El requisito Principal Es tener una media De 75 espectadores Ahora mismo Estaba bastante lejos De esa media La media Ahora mismo Están unos 18 O por ahí Está más o menos La media De espectadores Así que todavía Queda lejos Queda bastante lejos Pero bueno Poco a poco Los que no podéis Ver bien el directo Ahora Los resubirá A Youtube Y si sois Suscriptores Aquí en Twitch Podréis ver El directo Después aquí en Twitch El directo Queda resubido Aquí en Twitch Vale Los que sois Suscriptores De Argos Por ejemplo Que están Comentando eso Si te va mal Cuando acabe el directo Puedes verlo resubido aquí Y si no Pues te esperas A que esté en Youtube Que Youtube Estará Poco a poco Y por partes Pero estará Bueno Vamos al calendario Viene ahora La semana Del panón de selecciones Voy a avanzar aquí Por Por si llegase Una oferta Por si llegase Algo Y ahora Con tantos Entrenamientos Seguidos Y sin días De descanso Los jugadores Van a perder Un poco de moral Pero sobre todo Los suplentes Los reservas Que no tenían Tan buena Soltura Van a ganar Vidal Y irse ¿Qué haces ¿Vosotros? O si habéis visto Alguien Que utiliza Otra configuración Pero a mi Esta me funciona bien Día de reposo Antes del partido Día de recuperación Después Y solo Entrenamiento Para que haya Entrenamiento Todos los días Que no sean Ni previo Ni después Ni previo Ni post Partido Entonces veis Por ejemplo Aquí Entre el partido De venemento Y el partido Contra las brujas Aquí no hay No hay entrenamientos No da tiempo Entre la sesión De recuperación De un día Y la de reposo De otro Y aquí más de lo mismo Antes de enfrentar A las brujas Claro Y la clave Para tener Una buena soltura Es que los entrenamientos Los hayas hecho Alguna vez Y los tengas En rango B O rango A Lo suyo sería Rango A Que lo tengas Todo en rango A Pero Si no Con rango B También debería ir Bien La oferta de Noruega No me llama Si hubiese sido De Dinamarca Todavía Porque al final Tenemos a A Eriksen Por ahí Pero Noruega Yo no tengo Hala Ni a Odega No tengo noruegos Acuerdo Para la sesión De Luka Nech Esto lo voy a aceptar No sé si el jugador A aceptará Ahí o no Espero que sí Es alemán Tío Quiere llevar A un equipo De la Liga Y aquí tenemos Un juvenil Que quiere marcharse George Axelos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!